... Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 La cabeza, amigos. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Go! ¡Alto! ¡Alto! ¡Bamba, corre! ¡Gay! ¡Gay! ¡Y, ayo! ¡Bamba, corre! ¡Gay! 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 ¡Gay, okay! ¡Bamba, corre! ¡Fuego! 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 ¡Gay! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Viva, dale! ¡Gracias! 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 ¡кая! ¡V 뭔가! ¡Vを! ängerけど開傘 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!